... Nos comentaba Oscar que van a hacer demostraciones en el stand, ¿eh? Ahí en Espocón, 25 al 29 de mayo, va a tener que estar preparado, ¿eh? Ah, estamos ya con las invitaciones, distribuyéndolas, las invitaciones especiales. Así que, bueno, vas a tener que estar preparado a estas demostraciones y, por supuesto, muchísimas demostraciones más. Este Espocón tiene la particularidad de ser Espocón con toda, porque tiene esto que decía él recién de muchísimas cuestiones que se van a aplicar ahí in situ, que van a estar la gente trabajando para mostrarte los productos, para mostrarte las innovaciones. Se va a estar construyendo una pequeña porción de una vivienda en construcción en barro, se van a estar levantando muros con bloques de hormigón celular, se van a estar fabricando ladrillos de barro sin coser, se van a estar aplicando los nuevos yesos inteligentes, se van a estar aplicando los revoques, que son impermeables, que son texturados, que tienen color. Vas a poder ver la forma de trabajar in situ y, por supuesto, vas a poder ver, cómo se va a presentar en la firma Colomem, estas nuevas tendencias, estas placas grandes donde estamos aquí al haber ingresado en estos 450 metros de nuevo showroom. Sí, 50 metros de largo, una exhibición impresionante. Bueno, faltan todavía algunos detalles, ¿no? Por supuesto, pero ya está, ya está. Casi totalmente armada para que la gente la pueda venir a visitar. Bueno, y por supuesto, con esta exhibición que van a llevar también a Espocón, y que siempre, siempre, en todas las Espocón, han despertado el interés de la gente. Por ahí Gerardo nos decía, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y viene alguien y dice, yo lo vi en Espocón, y a lo mejor pasaron ya dos años. Pasaron dos años, pero esta tendencia permanece un tiempo prolongado en la construcción. Las renovaciones no son tan como en la moda, como en la indumentaria, tan ágiles y tan rápidas, así que vas a poder utilizar durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años, estas tendencias que se utilizan en la construcción.